Buenos días a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa del CON, el entrador del Club Deportivo Tenerife. En la previa de la 19ª jornada de la Liga Smart Bank, el encuentro que medirá el Club Deportivo Tenerife con el Girona, el próximo lunes, 8 y media de la tarde, aquí en el Rodríguez López, insisto, la 19ª jornada de la Liga Smart Bank. Muchas gracias a todos por participar, por su predisposición y estar presente una vez más en esta rueda de prensa telemática que ofrece el entrenador del conjunto Blanque Azul. Comenzamos ya inicialmente con la primera pregunta que va a realizar Sebastián Cutillas desde Port Press. Adelante. Hola, buenos días. Supongo que contento y satisfecho por el hecho de que tiene la posibilidad de preparar un partido con muchos días por delante, algo que nos había dado desde su llegada a la isla por las aperturas del calendario. Bueno, algunos más sí, desde luego, teniendo en cuenta las otras jornadas que hemos disputado de Liga. Pero, bueno, normalmente deberíamos jugar el fin de semana, pero somos los últimos en jugar y eso nos permite, en ese plano, tener algunos días más, efectivamente, que hemos aprovechado. Hemos aprovechado para trabajar un poco más profundamente lo que queríamos. Bueno, la respuesta es sí. Obviamente es mi obligación analizar qué pasa en cada partido. Tratar de rectificarlo, tratar de que el equipo se sienta cada vez más seguro de lo que hace y que eso venga acompañado de resultados. Creo que en ese primer apartado el equipo está recibiendo bien lo que queremos de ellos. La comunicación con ellos es buena, el nivel de entendimiento individual y colectivo es bueno, con todas las dificultades que entrañan los partidos de competición, pero creo que las bases de lo que queremos de ellos las estamos consolidando y espero cada día ser más contundentes y más sólidos en ese sentido. Bueno, al final todo tiene un proceso y en el fútbol profesional hay muy poca diferencia entre que caiga la moneda de cara o caiga de cruz. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es ser positivos, trabajar, concienciarnos y responsabilizarnos para que ese empuje que hasta ahora no ha sido suficiente para que la moneda caiga de cara, para provocarlo. En estos órdenes de soluciones, insistir, creo que tenemos buenos jugadores, vuelvo a insistir, exactamente igual que el primer día que vine. Creo que cada día, a base de trabajar, van entendiendo muchísimo mejor lo que queremos. Por momentos lo hemos visto en muchos minutos de los partidos y se trata de no frenarse y de mirar adelante y que se iban llevando todo lo que trabajamos a su máxima expresión. Juanjo Ramos, Cadena Copen. Buenos días, quería preguntarle, Mister, por lo que le falta al equipo. ¿Qué cree que le falta para alcanzar un mejor rendimiento y empezar a enlazar, hacer posibles victorias? Hablo del juego, lógicamente. ¿Qué cosas cree que debe mejorar? Le falta un equipo que no consigue resultados. Los resultados, yo siempre pienso que son una consecuencia de muchas cosas. Y creo que en ese recorrido del camino, en el que al final nos encontramos el resultado, el hacer las cosas bien o hacerlas como tú quieres que funcionen, porque entiendes que se adaptan perfectamente al equipo y a las cualidades y a las características del equipo, al final tenemos que insistir en que hemos elegido o que creemos en el camino que hemos elegido y al final lo que le falta es que eso venga refrendado con resultado. Pero el deporte profesional es así, ¿no? Muchas veces sientes o tienes la sensación de estar haciendo las cosas bien y creo que así es si estamos convencidos y al final no llega el resultado. Bueno, lo que falta, convencimiento realmente, ¿no? No es que todavía no lo estemos, pero al final lo que más genera convencimiento, lo que más genera confianza es el resultado. Todo lo que no sea eso genera algo más de dudas, pero ahí está mi labor para seguir trabajando en una línea, tener claro qué transmitirle al jugador, no dudar, nosotros no dudamos, no especulamos, sabemos lo que queremos, pero ante situaciones que son más incómodas, lógicamente lo que tienes que hacer es mentalmente y emocionalmente reforzar a los jugadores en lo que creemos que es importante, ¿no? No desfallecer y, bueno, autoconvencerse de que somos capaces de todavía dar un poquito más. Joaquín González, Canarias Radio. Buenos días, míster. Quería preguntarle directamente por el rival, el Girona, un equipo que está llamado a pelear por puestos de play-off ascenso en primera división. ¿Qué opina del rival y qué tiene que hacer el Tenerife para tratar de superarlo? Hacer un partido muy completo y ahí entra el que aparezcan durante el partido muchas de las cosas que yo quiero del equipo, que por momentos en otros partidos ya las he visto, que esas cosas que aparezcan las hagan con una línea de continuidad durante el tiempo de partido y, obviamente, minimizar todo lo bueno que tiene el rival en todos los aspectos. A nivel colectivo es más sólido y a nivel individual, pues no voy a dudar de las cualidades individuales de muchos de sus futbolistas, ¿no? Ya muy contrastado, por lo tanto, un partido en el que nosotros estemos de verdad convencidos de nuestras posibilidades y de nuestro potencial y luego sabiendo que el partido nos va a exigir muchísimo en todos los aspectos, ¿no? A nivel defensivo en este caso, ¿no? Porque es un equipo que trata bien el balón, que genera buenas situaciones en cuanto a organización del juego y con experiencia, ¿no? Muchos de ellos en la categoría muy contrastada. Por lo tanto, un partido de estar muy juntos, de hacerle daño al rival, de incomodarlo continuamente a nivel ofensivo con aspectos que nosotros somos capaces de hacer y que hacen daño a los rivales y luego, sobre todo, ser muy sólidos en defensa y no cometer errores, ¿no? Que muchas veces esos errores individuales derivan, lógicamente, en resultados o en errores colectivos y que penalizan mucho, ¿no? Mucha concentración va a exigir el partido. Mano de Aguán y Cadenacer. Míster, le he preguntado una vez por el mercado de invierno. Ha hecho unas declaraciones la vicepresidenta en la que ha manifestado que es probable que para que haya refuerzos en invierno tenga que haber salidas. Me gustaría preguntarle si ha hablado con el director deportivo de esta posibilidad y si hay futbolistas que por la falta de minutos, por la falta de protagonismo, sean candidatos a abandonar. La semana pasada ya os comenté un poco que no había profundizado, pero esto sigue adelante y obviamente las plantillas son mejorables y nosotros tenemos que plantearnoslo continuamente, ¿no? Yo estoy en permanente contacto con la dirección deportiva, que es la encargada un poco de manejar las posibilidades y yo les transmito posibilidades a nivel deportivo que creo que pueden ayudar al equipo, ¿no? La situación es difícil también en todos los niveles, ¿no? Pero me consta que el club, desde luego, si tiene que hacer un esfuerzo para que haya alguna incorporación que nos pueda ayudar a mejorar y eso implica que algún jugador pueda salir, pues puede ser que sí. Pero, insisto, no es una cosa excepcional del club. Yo creo que la plantilla es mejorable, como cada entrenador pensará de las suyas. En todas existe esa posibilidad y vamos a tratar de no fallar en ese aspecto, ¿no? Joaquín González, Canarias Radio. Quería aprovechar, míster, ya que el sorteo fue ayer, para preguntarle también por la Copa del Rey. ¿Qué le parece el rival, el Castellón, el hecho de que tengan que jugar fuera y que tres días después también haya que jugar en Copa, no solo en Liga, sino en Copa, con el mismo rival y en el mismo escenario? Bueno, es lo que ha de parar el sorteo. Ya está. Tampoco me crea ninguna preocupación el que sea el mismo rival que nos tengamos que enfrentar en tres días, ¿no? Los niveles de seriedad e implicación en ambos casos van a ser los máximos, desde luego, y así lo saben ya. No es que se lo voy a transmitir, es que ya lo saben, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de hablar bastantes veces ya de lo que queremos de ellos. Creo que lo están recibiendo de buena gana, que lo están expresando también en los entrenamientos y, bueno, están aumentando, creo yo, los niveles de autoestima, de confianza, que, bueno, que al final tienen que acabar mostrándose en los partidos de competición. Pero, bueno, nos vamos los últimos y ya hay equipos que ya están de vacaciones, tienen tres días más de vacaciones o de descansar, que no nosotros, que jugamos lunes, luego volvemos y encadenamos otra vez otros dos partidos muy seguidos, ¿no? Bueno, lo que más me preocupa ya no son los rivales, que todos van a ser difíciles en cualquiera de las competiciones, sino en, bueno, en gestionar bien la carga de los jugadores, porque, insisto, no me gustan los equipos que llegan a los partidos a medias tintas, ¿no? Me gustan los equipos que llegan todos los jugadores al 150% y cuando juegas dos competiciones oficiales, yo le pienso dar la misma importancia. Y en ese aspecto, jugando dos partidos con tan pocos días, pues obviamente tendremos que volvernos a plantear muchas situaciones y muchos cambios, ¿no? Y muchas rotaciones, como es. Pero decir también que tengo suerte de tener, si no ocurre nada, como ahora mismo con muy poquitos jugadores que no están disponibles, pues desde luego dispongo de una plantilla para hacer dos alineaciones o dos onces o dos convocatorias lo suficientemente importantes como para encarar el partido. Don Corramos, Cadena Cope. Quería preguntarle, Minister, dos preguntas en una, por apartado físico. Una, jugadores disponibles para el lunes, no sé si tiene alguna novedad al respecto, son positivas. Y, por otro lado, ya un poco más a largo plazo, la situación de Borja Lasso nos acaba de informar el club de que ha sido intervenido quirúrgicamente en el día de ayer. No sé si tiene usted un plazo estimado para saber cuándo podrá contar con el jugador, que me imagino que no será precisamente dentro de poco tiempo. Sí, lo más inmediato con respecto al partido del lunes, ya sabéis las sanciones de Pomares y de Hector por la acumulación de amarillas. Zarcino, que sigue un proceso de recuperación, ya está trabajando en campo y haciendo trabajo de redactación para la vuelta al grupo, con lo cual intuyo que a la vuelta de estos días de descanso en Navidad, estos, bueno, prácticamente solo cuatro días que vamos a tener, ¿no? Nos vamos a ir el martes y tenemos que estar aquí otra vez el domingo. Creo que a la vuelta, no sé qué semana, pero no hasta se siente bien y creo que podemos disponer de él relativamente pronto. Bruno, que era el que había tenido molestias después de la jornada de liga que jugamos en Almería, fue sancionado, notó ahí unas molestias, sabéis que ha estado recuperándose. El otro día la idea era que tuviera 45 minutos para que volviera a la competición y reaccionó muy bien y, por lo tanto, lo recuperamos de cara al lunes. Y con respecto a las bajas de larga duración, Jacobo ya sabéis que el proceso que tiene que seguir y Borja, tuve la oportunidad de hablar con él también a principios de semana y, bueno, está con muchas ganas de resolver o de dar un pasito más en el problema que tenía. Lo han operado, parece que todo ha ido bien, él estaba convencido. Bueno, esperemos que este sea el último paso porque, al final, en estas situaciones, lo que prima es un poco también cómo se encuentra el futbolista y el darle todos los ánimos del mundo para que solucione la situación. En ningún momento ahora estoy valorando cuándo dispondré de él o cuándo no. Lo que me importa es el deportista, el futbolista, la persona que se recupere y ojalá que lo podamos tener cuanto antes con nosotros, pero es difícil ahí marcar plazos. ¿Alguna pregunta más? ¿Queda alguna pregunta por formular? Veo que no hay ninguna en el chat, salvo que me indiquen lo contrario los compañeros que están conectados. Sí, parece que hay una pregunta más por parte de Juanjo Ramos, Cadena Coppel. Adelante. Sí, aprovechando lo que ha comentado la licencia, en este caso de Aitor Sanz y de Sarfino, que sigue sin estar para el próximo lunes, quedan Ramón Folk, Javi Alonso y también Valentín Bada, el que había dicho inicialmente que no lo veía del todo en ese doble pivote. El otro día sí lo utilizó en Copa contra el Estado, ¿cierto? En esa posición. No sé si lo ve un poquito más, si sigue valorando que para la Liga y para este partido del lunes ante un equipo como el Girona quizás es demasiado verlo jugar ahí tan atrás a Valentín Bada. No, es una posibilidad. Bueno, a mí me gusta y al final tengo que posicionar a los jugadores donde yo creo que nos van a dar su mejor rendimiento. Y ya comenté que lo veía un poquito más adelante, pero es verdad que el otro día actuó en esa posición de doble pivote. No es la situación que más me gusta para él, pero es una posibilidad, desde luego. Están entrenando también con nosotros Dylan y Félix en esa posición y los dos nos están dando muy buenas sensaciones. Ya tuvo la oportunidad Dylan el otro día de debutar en Copa. Bueno, muy ilusionado, un chico muy joven, tiene 17 años y tiene un potencial importante y tenemos que trabajar con él bien porque también es un chico que nos puede aportar muchísimas cosas durante la temporada, ¿no? Es verdad que todo tiene un proceso y que los niveles de competición en el fútbol profesional tienen una exigencia máxima, ¿no? Y muchas veces el alcanzarla necesita de un proceso, ¿no? No solo él, ¿no? Que es muy joven, pero los jugadores más jóvenes de la plantilla en ese sentido todavía creo yo que deben dar un paso adelante, ¿no? Yo creo que su reconocimiento de la exigencia del fútbol profesional todavía no está clara. Y mi labor y mi responsabilidad es ocuparme de eso para que cuanto antes reconozcan lo que exige el mundo profesional porque condiciones tienen, ¿no? Entonces, lo más difícil lo tienen, lo otro lo van a coger, ¿no? Pero todo es un proceso, igual que el proceder del equipo, de la plantilla. Llevamos, bueno, hasta el martes pasado 21 días, tres semanas aquí, de las cuales habíamos pasado dos en la península, prácticamente sin o pudieron entrenar muy poquito. Bueno, creo que estamos haciendo las cosas bien, aunque las clasificaciones y los resultados digan lo contrario, pero nosotros queremos mucho lo que hacemos y vamos a insistir mucho con ellos y yo veo que ellos también están recibiendo bien todos esos mensajes. Más preguntas. Salvo que indique lo contrario compañeros que están conectados, no veo ninguna petición. ¿Alguna más? ¿Vale ser que hay una más por parte de Juan Corramos Cadena Cope? Sí, repito, si no hay otro compañero, pregunto. Me gustaría preguntarle, Mister, por el inicio del juego. El equipo da la impresión de que en algunos tramos de partido abusa mucho del pase de seguridad. No sé si es una indicación suya para evitar riesgos en la salida, si tiene que ver con el nivel de confianza de los futbolistas, de la claridad para iniciar el juego ofensivo. Bueno, tendrías que especificar un poquito más qué entendemos por un inicio del juego. Puede ser un inicio del juego desde saque de meta, puede ser un reinicio del juego, puede ser un inicio del juego en una recuperación de balón, ese reinicio del juego dónde se produce, si es muy cerca de nuestra portería, si ya es en campo rival. Bueno, en definitiva, no me gustan o no trabajamos a los equipos en campo propio que abusen de la circulación de balón, que abusen, digo. Tampoco me gustan los equipos que no tienen mecanismos de salida de balón a campo rival de cualquiera de las formas. Yo quiero que los balones directos o los balones largos también tengan un sentido y tengan unos mecanismos en cuanto al movimiento de los jugadores. Bueno, somos un equipo que creo que las características que tenemos no nos da para ser un equipo excesivamente elaborador en campo propio, que tiene que ver probablemente con lo que tú quieras expresar en esos inicios de juego. Muchos equipos en saques de meta te presionan arriba. La situación y el contexto de los partidos muchas veces te lleva a ser algo más fiable y lo que buscas es provocar algún golpeo a algún jugador previo movimiento que te dé la posibilidad de llegar a campo rival de manera más fiable y sin correr riesgos. Al final, los contextos, si vas por delante en el marcador, no es lo mismo que si vas por detrás porque, bueno, al final tienes que ir leyendo o adaptándote a lo que necesita el partido. Bueno, creo que el equipo está capacitado para, en pocos pases, y no hablo de dar un balón arriba de cualquier forma, en pocos pases, con buenas circulaciones, con buenas recirculaciones, encontrar buenos espacios de progresión a campo rival, los trabajamos y, bueno, lo que quiero es que el equipo ahí no llevarlo a que cometa errores innecesarios. Al final, tenemos que ser fiables, tenemos que intentar perder el balón lo más lejos de nuestra portería y eso pasa por, bueno, adaptarte un poco a las características de los jugadores y a lo que a nosotros nos gusta del juego. Las recirculaciones con porteros tienen que ser pocas para enseguida orientar, circular y llevar el balón de un lado al otro. Eso se puede conseguir en pocos pases y con un trabajo posicional de los jugadores, obviamente, que te lleve a llevar el balón lejos de tu portería de forma fiable y de forma efectiva. No hay ninguna cuestión más que le quieran plantear al entrenador del Club Deportivo de Tarifa, Luis Miguel Ramis, en la previa de la 19ª jornada, Ligas Manoban, que medirá el Club Deportivo de Tarifa con el Girona, próximo lunes, 8 y media de la tarde, aquí en el Rodríguez López. Veo que no hay ninguna petición más en el chat para el entrenador Blanque Azul. Agradecer a todos una vez más su participación, predisposición, emplazarles a la próxima Rueda de Prensa Telemática, que será una vez finalice el encuentro del próximo lunes. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta la próxima. Gracias.